¿Qué es la seguridad social? Es la de que, de pronto, la seguridad social nos plantee la existencia de una incompatibilidad entre lo uno y lo otro. O deja usted de escribir y percibir ingresos por su escritura, o deja usted de recibir su pensión. Sí, sí, están haciéndolas masivamente. Masivamente, prácticamente de todos los, en nuestro sector, quiero decir, de todos los escritores conocidos, el porcentaje entre los que yo conozco es un porcentaje apabullantemente, apabullantemente gordo. Yo no te doy nombres porque ellos no los han dado, pero te podría dar un listado que recoge prácticamente a lo mejor del mundo literario español en estos momentos. Pues bien, pasa como escritor lo que, por lo demás hay que decir, le pasará en distinto grado a cualquier autónomo, la aplicación de una ley perfectamente insensata, que proviene de los últimos años de Zapatero, en la cual se establecía la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y el cobro de cualquier otro tipo de actividad económica. Yo quiero insistir sobre que esto, naturalmente, supone la esterilización completa de todos aquellos que se dedican a la escritura, a la composición musical, a la pintura, a cualquier actividad artística, pero que, de modo mucho más extenso, afecta a cualquier ciudadano que ejerza una actividad como autónomo, puesto que establece la incompatibilidad entre lo que ha pagado durante toda su vida y lo que, en el momento de ir a jubilarse, se le niega. Que, por ejemplo, el señor que tiene 65 o 70 años, que, por lo tanto, está ya jubilado, y que ha llevado toda su vida la contabilidad de su tienda, pues, qué sé yo, de venta de guantes o de venta de lo que demonio sea. Que ese señor, en este momento, está teniendo que hacer el trabajo de contabilidad desde su casa, conectado por ordenador, porque sabe perfectamente que, si aparece por su tienda y aparece por allí un inspector de la Seguridad Social, le van a hundir el negocio, porque es incompatible que él siga haciendo la contabilidad de su tienda, siendo así que está jubilado. Para colmo de bromas, te obligan a que reintegres a la Seguridad Social lo que te han estado pagando a lo largo de todos estos años, con lo cual hay toda una serie de personas que se encuentran de la noche a la mañana en la ruina, en la ruina. Sí, porque es que incluso a un autor que, pongamos, haya escrito hace 30 años una novela, que vete a saber por qué 30 años después tiene éxito y empieza a producir rentabilidad, que se han producido los casos. Entonces, eso se le aplica justamente sobre esa novela escrita hace 30 años, en la medida en que se considera que esos ingresos, aunque sean de algo que hizo hace 30 años, se perciben ahora. Eso es una fortuna. Eso lo que yo sé de personas, además, muy mayores, o sea, de escritores, por lo demás, importantísimos, de ochenta y tantos, casi noventa años, importantísimos, pero no ricos, aunque eso es otra historia, a los que de pronto de la noche a la mañana, y además de que no le vamos a pagar la jubilación, nos debe usted 70.000 euros. ¿70.000? ¿70.000 qué? Yo no he visto eso en mi vida. ¿De dónde saco yo 70.000 euros? Naturalmente que un escritor no puede decir yo cobro tanto mensualmente de mis derechos. Mire usted, normalmente lo que todos los autores hacen es negociar con las editoriales que se le paguen los derechos bajo forma de adelanto, porque todos sabemos perfectamente que es el único modo de controlar. Después, una vez que el libro esté en la calle, no hay manera ninguna de controlar cuáles son las ventas reales. Es lamentable la imagen que nos hacemos de ella. Esa cosa que suena también de las jubilaciones de solidaridad. Mire usted, yo cuando digo la palabra solidaridad siempre siento un pequeño repelús. La jubilación es una especie de limosna que da el Estado a los pobres viejecitos para que sobrevivan. Oiga, no, mire, no me tome usted la cabellera. Eso es un insulto. La jubilación es la contrapartida de haber estado cotizando, en mi caso durante 37 años, en el caso de otros durante 40 y tantos, durante toda mi vida, para que en un momento determinado, al llegar al final de mi vida, pueda disponer de una cantidad que no se ajusta ni a una mínima parte de lo que he pagado. Pero, hombre, por lo menos esa mínima parte es obvio que no me la está dando usted. Es obvio que eso no es un don, que no es un regalo, que no es una limosna, que eso es el dinero que yo he pagado durante 40 años. Le ha puesto paños calientes. Y eso es mejorar o es empeorar. Es decir, la ley Zapatero establecía una incompatibilidad total, mientras que el criterio, creo que le llaman de jubilaciones elásticas, establece una incompatibilidad parcial. ¿Es mejorar o es empeorar poner un paño caliente? Hombre, siempre es mejor que la gente pueda conservar el 50% de su jubilación, que no que se quede a cero. Pero de algún modo es casi igual de ofensivo. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué el 50%? Mi opinión, hay que seguir el sistema que siguen todos los países, o la mayor parte de los países europeos, en particular los centros europeos, que es naturalmente el de que no se establezca ningún tipo de incompatibilidad entre la jubilación y la actividad como autónomo, naturalmente con el nivel de imposición que sea el adecuado, obviamente. Hay países que incluso lo que hacen es precisamente reducir la imposición porque se considera que ese es un modo, efectivamente, de evitar la descapitalización del país, porque está claro que hay, como decir, aprendizajes que requieren un tiempo muy largo. Perfectamente. En la vida de un escritor, realmente la madurez se alcanza en la sesentena. En la vida de un compositor musical, exactamente lo mismo. Y en literatura, pues, se suele distinguir mucho. La poesía suele producir su momento de esplendor muy pronto, muy joven, mientras que, por ejemplo, la narrativa o el ensayo requieren un reposo muy largo. Y cualquiera que se dedique a eso sabe perfectamente que es solo en el momento en el que, desgraciadamente, yo no estoy en la decadencia cuando de pronto te das cuenta. Y ahora que estoy en la decadencia física es cuando empiezo a entender las cosas. Naturalmente, yo soy de los que piensan que no hay que resignarse a eso y estoy dispuesto a llevar legalmente la batalla de estas últimas consecuencias. Porque, sencillamente, por una cuestión de principio, aparte de la cuestión ya material, pero por una cuestión de principio, es que admitir que el Estado tiene derecho a robarte tu inversión, eso es algo infame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!